Vaya Emeralda, ahorita venimos por usted, dígame usted Tengo más que vos Pues sí Emeralda, dígame usted hasta ahorita como se le estaba pasando aquí Muy bien, muy divertido, siento que estamos disfrutando ¿Hamos disfrutado todos? Bastante, las 12 y media creo, las 12 y 16 Aquí no me tire ni una vez ¿Y te quieres tirar de verdad? Sí ¿Y para qué rato los bichitos pues? Yo pensé que los dejaban tirarte Ahí dejá a los hombres, para que más, bajo Joder, ahí los hubiera dejado Vaya pues sí Entonces ahorita andamos por eso, porque es el cumpleaños de Emeralda Entonces les ha gustado bien Sí, muchas gracias por haber tomado en cuenta mi cumpleaños La fallaría y los regalos ¿Ah? Ahora vaya, ¿quién de aquí le trae regalos a Emeralda? Bueno, Joder No, solo una Espera, ya esperate, vos no Yo no sabía que está cumpliendo No, eh No, en serio Pobrecita Yo le traje a un chiquito, no es tanto ¿Usted? Yo no, yo no sabía ¿Usted le traje regalos? Sí, pero no es tan gran cosa ¿Por él? Está bien, yo no es gran cosa, pero traje regalos Sí le trajiste regalos Ay, qué bonito Pero ni el cumpleaños de la Jessica le diste regalos No me dio Pero sí un ovejo barato Vaya, entonces Después le vas a dar Jolito Sí, ahorita que lleguemos a comer Ay Destacámonos a la una Gracias Uno, dos Jolito es el único que se acorde de usted, hija ¿Y yo? Ah ¿Yo también? Jolito Todos estos gastos que están Todos estos gastos que están aquí, hija No, Jolito es el único que se acorde de usted ¿Qué le trajo? Jolito Sí, diría nomás el regalo que yo traigo No, eso no ¿Ya lo enseñó? Sí, pero este no es un gran cosa O sea, todos los bichos los usamos ¿Los bichos los usamos? Sí, solo los bichos los usamos Bikini son Un bikini No Si me trae un bikini, me lo pongo No los trae Unas ¿Cómo los traje? ¿Quién hago? Unas Una plancha No, yo sí sé que es Usted sabe que es que ¿Usted cree que Jolito es bien caballeroso como para traerle un buen regalo? No es la gran cosa, pero sí sé que le va a traerlo ¿Lo trae de corazón, Jolito? Yo no sé ¿Y usted, Jessica? Eso es suficiente ¿Cree que Jolito le trae buenas cosas? Bueno, no es la gran cosa, pero sí le trae de corazón Sí Porque yo de verdad Yo sinceramente sí me sabía que era el cumpleaños de la De la esmeralda Pero O sea, los regalos, los regalos me olvidó ¿No lo ha traído más? ¿Ah? No, eso es suficiente Lo que andamos haciendo ahorita No, porque venimos No, porque nada no nos pongo No, pero nosotros estamos disfrutando con ella Son momentos que no nos lo vamos a olvidar No, nosotros la andamos acompañando Aunque ella vio a chocar con Mike Aunque entera vos solita anderas aburrida Vaya, miren, ¿y le puedo decir algo? Y créanme Que si no anduviéramos grabando Cada quien creo que anduviéramos allá sin hablar, solo ¿Quién, vos? No, yo ahorita no me anduía algo ahí Pero al final de cuentas yo siento que es aburrido estar uno solo Sin hacer nada Por lo menos la cámara los motiva a hacer algo Dependiendo si tenés, digamos Que te vas bien con alguien, pues Te vas a bañar En la cocina Estás poniendo la cocina de las olas Todos te vienes aquí a andar caminando Ahí se puede Ajá Si no anduviéramos grabando, pues Entonces, me decís vos de que Cámara o no cámara Vos siempre te divertís, hijo Yo, sí, siempre La cuaqui no, la cuaqui muy enojada, eh No, 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 no Bien brava Bien brava, va Te digo una cosa Por cierto, así Porque estos bichitos no hacen caso ¿Quién no hacen caso? Cotto, Walter No me hagas que ya te dieron dolor de cabeza La cabeza me duele La que ya no La que ya no La que ya no La que ya no A mí me duele Pero al vera Esmeralda No, al vera que chimirrin Cuando como va al boni Como va al boni ¿Qué? Y el corazón Cuento, cuento, quince Cómo La Jessica Hasta ahora Andaba divirtiéndose Creo que Ya, anden tranquilos Ve Y ahí no venía ¿Y él no venía A vos entonces? Ya, allá a la casa No pueden dejar A quienes, pues Es que ustedes Es que no les entiendo Para ustedes Es problema Que traigan a los bichitos Para mí no es un problema Ay, dejen Lo que andan haciendo Lo que ellos quieren ¿Ah? ¿Qué le va a pasar aquí? Mejor que se pierden Mejor que se pierden ¿Tienes que pierden A tu hermano? Sí Mejor Mira, allá va la primera Allá, por allá ¿Ah? Miren, para dónde va Hay de jala Hay de jala Hay de jala Hay de jala Mejor Pero, ni modo Así es la vida Dos veces Me cortaron el video Y así Ay, qué lindo Los niños Están lindos Déjelo Nado Déjelo Este niño Ahora pensaste Mateo Este que está volando Otra vez Ya no lo voy a volver A sacar Ya Así es Y este es el niño ¿Cuándo va a salir? Ah, bonita Sí, te voy a volver Yo sé que mejor Lo tenemos en la casa Por votación A ver No, son niños Hay que andarlos ahí Hay que andarlos ¿Segura? Sí Espero que se haga cargo No, es que yo No, vos Usted los trae Usted es de casa Vaya, si que ustedes Vaya ¿Querés que los traigamos O los dejemos Siempre a los bichitos? No, los traigamos Cuaki ¿Querés que dejemos Los bichitos O los traigamos siempre? No, que se quede En la casa Que se quede en la casa Ya Chimerín ¿Ah? ¿Querés que nos traigan Que se quede? ¿Usted ¿Quiere que se quede O los traemos? Quiero que se quede ¿Ah? Que se quede Que se quede Que se quede todos Sí Los niños Incluido usted Sí, solo yo Y aquí comienza a caminar Esmeralda Para ustedes Que se quede La próxima Dejemos al Toto Y Walter Y ya no nos saquemos Ya así En aventuras lejos Es que no es necesario Que se queden Sino que lo necesario Fuera que ellos Pusieran de su parte Para hacer un poquito Más de casa Es algo que De ahí Ellos pueden salir A divertir Es que son niños Son niños Pero de Toto Entienden que entienden Y ya no nos saquen Entonces sí o no Que los andemos Sí Vaya Ok Ustedes Marisa Quiere que en la próxima Dejemos a los bichitos O los vengan nosotros O los traemos O los traemos No hay que hay un solo ¿Ah? ¿Qué anden aquí? Los andamos Sí ¿Qué andamos? ¿Vada Joel? ¿Usted quiere que los andemos a los bichitos O los dejamos para la próxima? Si no se portan bien esta vez Pues es que a la próxima Vamos a dejar a Toto A Walter Y a Susana Prácticamente Si no se portan bien esta vez Y no lo siguen haciendo caso Sí Los vamos a dejar Ajá Sí Hay que portarse bien Todas las veces Ahorita 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 Marisa ¿Usted quiere que se quede O los andemos? Que vengan todos vos ¿Ah? Que vengan todos vos Que vengan los niños Si en cada salida Se están portando mejor Los vamos a sacar Ay no sé Que vengan o que se queden Que vengan Yo soy buena ¿Usted chile quiere que vengan O que se queden? Que vengan ellos Vaya ahora voy a hablar yo Para mí Yo prefiero que vengan los bichos Tanto dicho Un re huevón Que anda aquí O sea ¿Qué nos cuesta Solo estar pendiente de ellos? Yo no Es que mirá Vaya somos 14 Mira pues ¿Por no? Así como está ahorita Y le decía a Toto Toto venite para acá Si él te hace caso Bueno Pero que no te hagan caso Así que vayan No vayan Mira a Susana ¿Dónde anda? Susana venga para acá Aquí estamos nosotros Uno los puede cuidar Pero ellos no hacen casa ¿Tiene? Pero te digo Si en cada salida Que salgamos Ellos si hacen casa Y se van portando bien Los vamos a seguir Si hacen casa Pero solo un ratito Solo un ratito Y después vuelven a lo mismo ¿A qué te digo? Pero yo digo Que no cuesta nada Jolanda El pendiente Vale Yessi que dice Que va a ser responsable De hoy en día Vaya Vaya con su mamá Vaya Se alegra El todo Todo lo Para que la Susana Con la esmeralda Mario ¿Estás responsable De Walter? Susana Ya anda Mirá ahí Susana Ya agarro Susana Con la esmeralda Jolito ¿Usted quiere Que le haga responsable De usted? No a Nery No a Nery Si no es el caso La jorena La agarro ¿Ya entiende? Yo me hago responsable Dejo él Yo me hago responsable Yo me hago responsable De mí De usted Yo también Imagínese Que ustedes Se andan haciendo Responsable Ustedes mismos Y yo Tengo que andar Responsable De todo Yo te ayudo ¿En serio? Nosotros Hacemos caso ¿Quién? Nosotros ¿Quién nos hemos hecho Ahorita Que iba a hacer No, yo no he dicho nada Si ya está en caso Dios y Dios ¿Quién? ¿Quién hizo así? Bueno, pues Entonces Como dicen De que ustedes Se divierten Fuera Y dentro de la cámara ¿Van? Pues voy a dejar De grabar Así que disfrutan Lo más que puedan Es en serio Que la cámara La cámara Yo cuando apagan La cámara triste Me pongo Es que Cuando apagan la cámara Nadie quiere hablar Con ustedes mismos Nadie habla No convivimos No se conviven Ni uno de estos Ni uno de estos Así que Como la cámara Dijen Pues sí Verdad Ahí que voy a cortar El video Regresamos Siguiente video Pero Comiéndolo La otra pieza Comiéndolo El pollo Y dándole La sorpresa A la esmeralda Y ya después Los vamos a pegar El último baño Y después Para la casita Pero Antes de llegar A la casita Creo que vamos A pasar a comer A la pizza ¿Ahí donde están los juegos? Me sale más barato Pasar a comer pupusa ¿Quién quiere pupusa? Yo Yo todo Tengo pupusas De la avena ¿Cuándo quieres pupusa? ¿Seguro o no? ¿Quieres pupusa, Cristina? Y de comar Y mire Son chiquititas Mentirosa Yo quiero Yo quiero pupusa ¿Yo también? Están chiquitas Son chiquitas Chiquitas Así que Regresamos Siguiente video Así que Disfruten pues Fuera de cámara A ver Bye Uno Dos Tres Vengan a otro lado Miren Ahorita no estamos grabando Según Qué tristeza Qué aburrido Se siente Miren Vámonos Miren Vámonos Pámonos Vámonos 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 Vamos a pasar Tres No